Buenas chicos, estamos en el segundo capítulo y he abierto el sobre sin darle a grabar Así que guay, voy a enseñaroslo, vale Aquí tenemos Sabiduría Ancestral, que roba dos cartas Especialista de respaldo, que la acción es que hago esto hasta apoyo para volver a tirar hasta dos de tus dados Pistola, ya la hemos visto Momento final, la escena de Rogue One Si la habéis visto y si no la habéis visto, oye, quiero saberla porque es muy bonita Prepara cada uno de tus personajes después de que finalice la fase de acciones Pierdes la partida Vale, así que, tú los preparas y es tu última ofensiva Porque después de que finalice la fase de acciones, cuando se acabe, todo y ya no se puede hacer más Pierdes la partida, así que más te vale ganarla Y el interceptor, ETA 2, 3 de coste, daño a distancia, donde daño a distancia T3 indirecto y la acción es que retire este dado o uno de tus dados que muestre un escudo para agotar un apoyo Como control no está mal, no está mal No sería de lo que más usaría yo, pero bueno, oye, cada uno es como es Vamos a ver, siguiente sobrecito y a ver que nos sale A ver que nos sale Vale Brujería, que ya lo hemos visto antes Pertrecharse Que es por uno, transfiere un arma de uno de tus personajes a otro personaje Devuelve el dado de esa arma a su correspondiente carta No está mal para evitar muertes tontas Con muchos armas Con muchas armas Contratos influyentes, ya lo hemos visto El vertedero de desperdicios Agota uno de tus personajes para retirar hasta dos Dos dados que muestren daño Ya sea de cuerpo a cuerpo, distancia o indirecto Y aquí vemos el arcángel Único, dos costes, villano y raro Me parece raro Aquí vemos lo que hace Y después de que actives este apoyo Activa hasta dos de tus otros apoyos En el orden que quieras Joder Siguiente sobre Wow Esa la había visto por ahí Y no tiene mala pinta La verdad No tiene mala pinta Aquí lo tenemos Atemorizar Tiras al suelo Que por dos Es emboscada Y retiras hasta tres dados Que muestren daño a distancia No está mal Contra ofensiva Ya lo hemos visto Esto será fácil Señala un personaje de color amarillo Para retirar dos dados Que muestren el mismo símbolo Y el mismo valor de resultado ¿Vale? Los modificadores y costes en recursos Se ignoran ¿Vale? ¿Vale? Bueno Y la bola de cristal Rara Focus Y dinerito Y después de que actives al personaje vinculado Puedes mirar la primera carta De un mazo ¿Cómo es? Oye Pues bueno Esto seguramente Que tenga alguna combinación Pero yo ahora mismo No la veo No la veo ¡Ay! ¡Woo! Salió volando Vale Cobijo Retira un dado Que muestre daño indirecto No está mal Arrasarlo todo Ya lo hemos hablado antes Que es bastante buena Talante impulsivo Esto ya lo hemos visto Fisgonear Por tres Inflige mucho daño indirecto A ti mismo Para jugar un apoyo mejor De tu humano Sin pagar coste alguno ¡Joder! Esto está bastante bien Está bastante bien Oye Vuelve a tirar Un dado De un adversario Vuelve a tirar Un dado Vuelve a tirar Este dado En vez de retirarlo De tu reserva Bueno Ya lo hemos visto antes El BB9E Así que no me voy a Desplayar En él Vale chicos Vamos Con el siguiente sobrecito A ver que nos sale Madre mía Madre mía Se está resistiendo ¡Woo! Segunda legendaria Chicos Segunda legendaria Y encima Una muy 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 Guapa Aquí lo tenemos Datos robados Otra vez Que ya lo hemos visto Tirar al suelo Ya lo hemos visto Sentir la fuerza Gira un dado De color azul A cualquier cara Por uno No está mal Tánticas explosivas Por dos Descarta la primera carta De un mazo Luego infringe Tantos puntos de daño En directo A un adversario Como el coste Que tenía esa carta No está mal Y aquí tenemos La legendaria La segunda legendaria De la caja Caza estelar De Kylo Ren Único Un punto de daño A instancia Dos puntos de daño A instancia Dos caras De especiales Junto a una De escudo Elige un color Luego revela De la mano De un adversario E inflige Tantos puntos de daño Indirecto Como la cantidad De cartas Cae ya En su mano Cuyo color Coincide con el que Has elegido Esto Jugado con Kylo A buscar colores Contra monocolor Es una locura Una Locura De carta Madre mía Menos mal que No se puede jugar uno Si no te revienta La partida Claramente Vamos Vamos a ello Madre mía Lo sigo pensando Es torchísimo Eso ¿No? ¡Woooh! Nos ha tocado Señores Nos ha Tocado Aquí tenemos Adoptarse ¿Qué es? Retira un escudo De uno de tus personajes Para recibir un recurso Bien La fuerza está conmigo Ya lo hemos dicho Superar el número Por uno Juega esta carta Solo si un adversario Tiene menos personajes En juego que tú Retira uno de los dados De ese personaje Guay Rellerta en la cartina Por uno Inflige un punto de daño A un personaje A un personaje De un adversario Luego ese adversario Puede ejercer una carta De su mano Para repetir Este efecto ¿Eh? Vale O sea que me hace el efecto A mi si se quita Una carta de la mano Oye No está mal Y aquí tenemos El raro Jar Jar Binks Exiliado patoso Por 7 Con 7 y 9 De coste Y todo el jugador Puede recibir Realizar una acción Para obligarte A activar este personaje Vale Después de que actives Este personaje Vuelve a tirar Todos los dados Que muestren Un símbolo Que los dados De este personaje Le muestren también Vale Joder Puede ser súper troll Pero súper súper troll Madre mía Vamos Ok Nos quedan Creo que 6 sobrecitos ¿No? Pues llevamos 6 Y 6 Llevamos 6 Vale Oye A ver que nos ha salido No tiene mala pinta No tiene mala pinta Aquí lo tenemos Alarde De valor Estellido de metralla Embaucar Que también Creo que lo hemos visto ¿No? Vuelve a tirar un dado De una adversaria Si en ese dado Acabo de obtener un resultado De cara vacía Coge un recurso De una adversaria Si lo había dicho Choza de Yoda Agotas apoyo Para entregar un recurso A un personaje Recibes un recurso Si ese personaje Posee 3 o más escudos Bueno Oye No está mal Y pistola De canto Bait Redesplegar Y el especial Es que infringe 2 puntos de daño Un personaje O 3 puntos de daño Si se trata De un villano ¿Vale? Con 3 puntos de daño A distancia Por un recurso 2 indirectos Un escudo Y un recurso Bueno Oye Menos de una piedra Me han comentado ¿No? Ja ja Aquí lo tenemos Vamos 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 A tope Porque si no Madre mía Si no Madre mía Madre Creo que me ha tocado Algo Creo que Bastante bueno A ver si me toca un Zep O un Yoda Alterar Dato sobre el objetivo Maniobra peligrosa El sótano De más Y como rara El vibro Al Fang ¿Vale? Que son 2 puntos de daño Cuerpo a cuerpo 3 puntos de daño 4 puntos de daño 4 puntos de daño Quitar 2 recursos 2 escuditos Y redesplegar Y mientras está mejor Este Su personaje De color amarillo Reduce en 1 El coste En recursos De este dado Madre mía Esto puede ser brutal Ojalá me toque Zep Yo quiero jugar a Zep Doble dado Por favor Me toque dos veces Me da igual Que me salga una Legendaria repetida dos veces A mi Me da igual Bueno Aquí tenemos Creo que Otro personaje Uhhh Tercera legendaria Tercera legendaria Pero bueno Ya la veréis Tomar Posiciones Es lo primero que nos sale Que con un coste de 2 Añade 2 Al resultado De tu utilidad Efectuada Durante la Durante la preparación De la partida Para determinar Quien elegirá El campo de batalla Se viene bien Si tu Si tu Si tu partida Pasa por el campo De batalla ¿Vale? Desde un dado rápido Que juega un arma De tu mano Sobre uno de tus personajes Y puede activar Ese personaje Que ya lo habíamos visto Por 1 Inasequible al desánimo Retira un dado Que muestre un valor De resultado Igual o inferior A la cantidad De escudos Que hay en tus personajes Bueno Oye No está mal Si juegas a escudos Modificación especial Por 1 Retira 3 puntos De daño De un apoyo O gira Un dado De apoyo A cualquier cara No está mal Y Tarkin General Tarkin 11 puntos de vida Tiene 2 indirectos Focus A tope Y la acción potenciada Es que retira 2 de tus dados Que muestran El mismo símbolo Para infligir 4 puntos de daño Indirecto A un adversario Oye Tarkin Rules Me han comentado ¿No? O no Rules Vamos Vamos con los 3 Últimos Que te caes Prontete Aquí lo tenemos Despistar Retira un dado De personaje Que muestre Un valor de resultado De 2 o menos Ley y orden Por 3 Señala un personaje De color rojo Para descartar Una mejora del juego Esto ya lo habíamos visto Apunto para el combate Atrapar Por 3 Jue esta carta Solo si tienes Uno o más personajes Agotados Agota Un personaje Bueno No está mal Batallón terrestre Por 4 Es un apoyo Después de que te vives Este apoyo Puedes tomar el control Del campo de batalla Esto lo reclama Así que Eh Dos daños a distancia Dos indirectos Tres indirectos Cuatro indirectos Por un recurso Y un escudito No está mal Vale mucho Pero algo se podría hacer Con este apoyo Oye Están saliendo unas cosas Bastante Bastante Chulas Esta edición Me está gustando Me está gustando La verdad Así que Vamos a ver Ahí lo tenemos Lo vemos Hechizo De erradicación Señala un personaje De color azul Para descartar La primera carta De un mazo Si el coste De esa carta Es un número impar Requiere un dado No está mal Por 1 No está mal Control Reequipar Juega Un vehículo De tu mano Reduciendo En 1 Su coste Y coloca Un punto de daño Sobre él Bueno Oye Eso tampoco está tan bien Partida apresurada Entrega el control De campo de batalla A un adversario Para retirar Un dado Que muestre Bueno Oye No está mal No está mal Bien Por 0 Nada de trampas Por 0 Inflige tanto Punto de daño A un personaje De un adversario Como la cantidad De acciones adicionales Que ese adversario Lleva a cabo Durante su último turno Joder Esa mola Para gente muy troll Que no te deja jugar Casi Y aquí tenemos Meditar con la fuerza Por 2 De 9 Y azul Con un focus Escudo Recurso Y 2 especiales Vale Y descarta Las 2 primeras cartas De un mazo Uh Para mi la azul No está mal Para mi la azul No está mal Vale Y vamos con el último sobre De este capítulo Que ya sabéis Que abro 12 sobres En los capítulos A ver que han tocado A ver que han tocado Aquí Esto aquí Otra vez el hechizo de Erradicación Ya tengo 2 Bien Alzar el vuelo También lo hemos visto Tormenta de hielo Modificación especial Y Wow Un pedazo Hola Joder Solo personaje De color rojo Ha sido potenciado Utiliza La capacidad de reclamar Del campo de batalla O te cambia El campo de batalla Actual Por un campo de batalla Que no esté siendo usado Madre mía 2 indirectos 3 indirectos 2 de focus 3 de focus 2 cartas fuera Y 2 recursos Joder Ya van 4 Ya van 4 Nos quedan 2 Nos quedan 2 Para el siguiente capítulo Chicos Porque ya hemos terminado Los 12 capítulos O sea Los 12 sobres De este capítulo Así que nada Recordad Soy Buñonce Y a tope por el próximo Y a tope por el próximo